a todos los autónomos y las empresas. Sí, se puede tomar medidas, ¿por qué no? Reducir los ministros y los ministerios, que tantos ministerios y tantos ministros, ¿para qué? Reducir los consejeros, tanto a nivel autónomo como a nivel nacional. Reducir los gastos, los gastos de las autonomías. Y al nivel nacional se puede sacar... Ojalá fuera la solución. Sí, hombre, es la solución, se puede sacar. Según los economistas, entre ellos Daniel, dice que se puede sacar hasta entre 1.000 y 2.000 millones de euros si reducimos todos estos gastos y ayudar directamente a los autónomos, las empresas en que están. Este gobierno está dormido, está sentado en sus palacios, en sus casas, en Moncloa, y no sabe lo que está pasando en la calle. Nosotros que estamos en la calle conocemos un montón de gente, empresarios, autónomos, que están muriendo de hambre, que no tienen ni para comer, están ahí en la cola pidiendo comidas, y gente de Viena, y el gobierno está ahí prometiendo, lleva un año prometiendo, vamos a hacer, vamos a hacer, y no hace nada, no toma ninguna medida, pues toma medidas, las mismas medidas que están tomando los países de nuestro entorno, de europeos, que están tomando medidas, están ayudando a los autónomos, están pagando el 60% de las ganancias antes de la pandemia, pues págalos, saca medidas donde sea, reduce los gastos, reduce los salarios de los políticos. Aparte de que tienen gobiernos diferentes.